¿Qué tal? Muy buenos días, es un placer saludarles, yo soy Manuel Samperio, bienvenidos a este espacio informativo, reporte a las nueve, en a las nueve, y otro poquito, saludamos como prácticamente todos los días, el día de hoy al jefazo. El día de hoy conmemoramos el Día Internacional de la Discapacidad, y habló del tema del Teletón, este programa que lleva ya muchísimos años en nuestro país, recaudando fondos, hay gente que ha dudado de alguna manera de la procedencia, o que sí es deducible de impuestos para la empresa organizadora, pero bueno, ¿qué nos puede platicar en torno al Día Internacional de la Discapacidad, y su relación con el Teletón? Hace que nada, saludar a toda la gente que nos ve, me sorprendiste escribiendo mi carta a los Reyes Magos, estaba yo pidiendo algo posible. El crecimiento, ¿no?, del 0.01%. No sé, siempre me agarra el ataque de tos a esta hora, pero mejor continuemos con la pregunta que hacías respondiendo o tratando de hacerlo. estamos valorando hacer un pacto con los responsables de la institución privada, porque creo que su infraestructura se está subutilizando, creo que hay una gran demanda de servicios, y nos toca trabajar para poder mejorar, no solamente el apoyo hacia ellos, sino a otras instituciones. Pues eso es bueno, digo que de alguna manera el gobierno ahora se involucre en esta situación, en estos centros de rehabilitación, en los que hemos visto varios casos de familias, muchos de ellos de escasos recursos que no han tenido la posibilidad de poder llevar a los más pequeños que sufren de alguna discapacidad, poderlos llevar, y que esta empresa, con los recursos que se generan generalmente en diciembre, es cuando se lleva a cabo el Teletón, bueno, pues prácticamente cubren el 100% de los gastos de los niños. Pues estaremos trabajando hombro con hombro para poder cambiar esta historia, y que esa ayuda llegue a más gente, aunque no es fácil, estamos nosotros comentando hoy mismo que se registra un 81% de avance en el programa para la pensión del bienestar con personas con discapacidad, y seguiremos trabajando para que este dicho aumento se pueda hacer realidad, y puede llegar a más gente, Manuel. Estuvo ahí María Luisa Alvores, titular de la Secretaría de Bienestar, y Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar, para comentar sobre esta situación. 81% de avance sobre las pensiones de gente que sufre algún tipo de discapacidad, bueno, pues me parece que es un buen porcentaje, esperemos cumplir con ese 19% restante muy pronto. Jefazo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y vamos a platicar después de que usted se vaya a comentar sobre las movilizaciones que va a haber, porque también hay gente, hay gente que está en contra y está, pues no le parece algunas medidas que se han tomado y se presentarán en algunos puntos de la Ciudad de México, realizando manifestaciones por este trato que no ha sido igualitario para muchas personas, la discriminación que sufren día con día las personas que tienen discapacidad. Jefazo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, respetuosos de la disidencia, tendrán el derecho garantizado a manifestarse, y nos escuchamos, y nos vemos mañana, Emanuel. Perfecto, Jefazo, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, pues ahí está el Jefazo, que el día de hoy en la mañanera se abordó totalmente el tema del Día Internacional con la discapacidad. Y hablamos del tema de las manifestaciones, y es que desde muy temprano, desde las nueve de la mañana, se esperó que se dio inicio a la marcha en el Ángel de la Independencia, el rumbo a la Secretaría de Gobernación, ubicada en la calle de Abraham González, también podría llegar al Zócalo Capitalino. Se trata del movimiento social de personas con discapacidad. Aprovechando el Día Internacional de la Discapacidad, en tanto, a las diez de la mañana, es decir, hace ya 35 minutos, más o menos, también hubo una marcha en la glorieta de Chilpancingo, ubicada en Avenida Insurgentes, esquina Baja California, en la colonia Hipódromo, y la protesta irá rumbo a la Secretaría de Energía, la CENER, ubicada en la Avenida Insurgentes Sur, número 890, y es entre Eugenia e Insurgentes, en la colonia del Valle, pues va a haber bastante tráfico y siempre es un congestionamiento vial importante, así es que si no tiene que ir a esa zona, tome sus precauciones y mejor, y mejor, evítelo. En otros temas que también se tocaron en las mañaneras y que tiene que ver de alguna manera con la administración de López Obrador, se prevé que en el 2020, el Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, va a poner en marcha un nuevo programa para que las personas puedan obtener un crédito que utilicen para la construcción de una casa en un terreno propio, informó Carlos Martínez Velázquez, director del Instituto. El proyecto busca que en todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se puedan colocar 150 mil préstamos bajo esta modalidad, así es que bueno, también se ha mencionado durante las últimas semanas que personas que tienen ingresos cercanos a los 8 mil pesos mensuales ya podrán ser viable un préstamo hipotecario en algunas zonas, muchas de ellas zonas bastante céntricas, esto es parte del programa de bienestar social que apoya al presidente de la República, me parece que es de las cosas buenas que están haciendo en este sexenio y tratar de limpiar todo lo malo que tenía el Infonavit, por palabras de López Obrador, había pues muchos tratos, hay medios chuecos, dinero que se pedía por parte de esta institución a las personas que buscaban hacerse de un crédito para poderles otorgar el crédito, se está buscando transparentar en la manera de lo posible esta situación, esperemos que así sea por supuesto. Vámonos con temas internacionales, usted recuerda a Greta Thunberg, la activista sueca convertida en un balbarte de defensa del medio ambiente, pues desembarcó este martes en Lisboa tras cruzar el Atlántico a bordo de un velero para asistir al COP25 en Madrid, lo que le comentábamos el día de ayer, esta cumbre que tiene que ver con el medio ambiente, bueno pues Greta Thunberg, esta activista sueca, estará presente y tras 20 días en el mar, la vagabonde, el catamarán de 14 metros de eslora en el que viajó, atacó, atracó hacia el muelle de la capital portuguesa, donde decenas de militantes ecologistas la esperaron durante horas, así es que bueno, estará presente en esta asamblea de ecología y del medio ambiente, Greta Thunberg, la activista pues de las más conocidas en cuanto al medio ambiente en los últimos días, en los últimos meses, es momento de hacer una pausa, regresando de la pausa, la gusta, sección precaución, hombres cocinando, yo soy Manuel Samperio, nos vemos el día de mañana con más información, que tenga usted un excelente día.